Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65-17. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 23 de diciembre nos acompañan delegadas y delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Aclaramos que el día de hoy nuestro sorteo 41-30 de Superastro Sol, el ganador fue el número 83-21, signo sagitario, y que ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, 0-2-0-0, el signo es Virgo, juntos verificamos el resultado. Hoy gana el número 0-2-0-0, Virgo, 0-2-0-0, el signo es Virgo, delegada de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web lo resultado.